Bienvenida a nuestro programa, bienvenida a Argentina. Gracias, encantada de estar aquí. Siempre es un gusto estar contigo, con Jaume Soler. Y nos ha llegado un libro, Corazón que siente, ojos que ven. Sin embargo, decimos en Buenos Aires, ojos que ven, corazón que no siente. Ustedes han inaugurado como una nueva instancia. ¿De qué se trata, por favor? Sí, el refrán es ojos que no ven, corazón que no siente. Y, de hecho, si lo analizamos es una huida. Mira, si yo no lo veo, no existe. Entonces, a veces, podemos ir por la vida así, cerrados, cerrando los ojos, para no ver aquello que no queremos ver, porque quizá nos pediría una respuesta que no queremos dar. Con Jaume acogimos este refrán, que no deja de ser una estrategia desadaptativa, porque, aunque tú no mires, la realidad es la que es. Y, entonces, lo replanteamos. Entonces, Corazón que siente, ojos que ven, es una mirada nueva a lo que puede ser nuestra vida, si incorporamos este lema. Un corazón abierto. Ojos, corazón que siente. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón abierto a permitir, a darnos el permiso de sentir lo que sentimos. Esto sería ya la primera parte. A partir de ahí, si yo me permito sentir, me permito traducir esta información, incorporar esta información a mi mapa mental, yo voy a tener un mapa de vida más completo, en el que tendré lo que elabora mi mente, pero, además, la carga emocional de cada suceso. Con esto yo podré tomar mejores y más adaptativas decisiones para obrar de una forma más coherente. Entonces, al abrir de corazón, nos abrimos también de mente, y, entonces, nos damos cuenta, ojos que ven, de una forma más profunda de nuestra realidad, de nuestra vida, de lo que es nuestro mundo. La emocionalidad ha estado un poco devaluada. Sí. Cuando decían, si no es científicamente comprobado, si no está aquí en el mundo del pensamiento y del cerebro, bueno, es un pensamiento un tanto emocional, romántico, hasta poco masculino, diría yo, el mundo este de las emocionalidades. Pero ustedes, en esta mirada, le están dando al mundo del corazón, de la emocionalidad, como una nueva dimensión, como un elevamiento y una superioridad. No tenemos que confundir dejarnos llevar por las emociones con utilizar las emociones de forma inteligente, gestionarlas de forma adaptativa y ecológica, que es nuestra propuesta en Ecología Emocional. Y, para gestionarlas de forma adaptativa, nos valemos de la razón de nuestra mente, es decir, que no es incompatible, sino, al contrario, mente y emoción crean una sinergia para una acción más coherente y más inteligente y mejor adaptada. Otra cosa sería dejarnos llevar por una emocionalidad, de yo lo que siento, pues me dejo llevar. No, es que si nos dejamos llevar por la emoción, posiblemente, tal y como tenemos ahora estructurado el mundo, la sociedad, demos respuestas equivocadas. La emoción tiene que ser reconocida, pero tiene que ser traducida, unida también a la mente, a la elaboración, a la razón, y, conjuntamente, permiten ver una realidad más amplia. Por otro lado, una persona muy cognitiva, que tiene una mente, aquí llamamos muy bien amueblada, con una gran capacidad para elaborar, sintetizar, analizar, si solo funciona con esta parte cognitiva y se olvida de todo lo que siente esta persona, sabemos, y está comprobado científicamente, que tomará muy inadecuadas decisiones en su mundo personal o en el trabajo. De hecho, personas que se han quedado lesionadas de la zona que hace el puente entre mente y emoción, toman pésimas decisiones en su vida. Entonces, la idea no es que manden las emociones, es tener presente que las emociones son unos datos muy valiosos con los que estamos dotados y que ignorarlas, esconderlas o reprimirlas puede ser realmente muy poco inteligente. Me despertó mucha curiosidad al ver el índice del libro y en un momento hablan de una disponibilidad de horas, de días, de tiempo, día de nacer, día de morir, algo así, como que en la vida moderna, con la prolongación que ha tenido, tendríamos algo así como 650.000 horas. Bueno, sí, nosotros este queremos que sea, o lo llamamos un libro despertador. ¿Por qué? Porque, de hecho, si, por ejemplo, cogemos Nabokov, al principio del libro hemos puesto una cita que dice algo así como, nuestra vida es un destello fugaz, una chispa de luz entre dos grandes oscuridades, la primera antes de nacer, la segunda después de morir. Es curioso que nos preocupe tanto la segunda, lo que pasará después de la muerte, y tampoco la primera. Y con Jaume hemos cogido el momento de la chispa, de decir, date cuenta que somos provisionales y fugaces, pero esta chispa de luz podemos hacer que brille, es nuestra oportunidad. Y para que nos despierte aún más, le hemos puesto un número, que son estas 650.000 horas disponibles para desplegar nuestra vida, que corresponderían unos 76 años aproximadamente, que hay países, nosotros somos afortunados, que ya sabemos que la media de vida es mayor, pero hay muchos otros que es mucho menor. Entonces hemos cogido una cifra intermedia, porque es muy diferente de pensar que estamos aquí, estaremos siempre sin preocuparnos, vivir una vida totalmente medio dormidos, que las horas nos resbalen sin plantearnos, qué sentido tiene, qué estamos haciendo aquí, qué podemos aportar, cuál será nuestro legado, como dice nuestro común amigo Sergio, ¿no? ¿Cuál será nuestro legado? Si vivimos despiertos, si nos damos cuenta que estas 650.000 horas están, pero dejarán de estar, y un día se acabará y esta chispita se apaga, podemos hacer nuestra vida quizá no más larga, pero ensancharla, hacerla más brillante, y dejar algo valioso, que será nuestro legado, ¿no? El legado que hemos recibido está en torcha, dejar algo más bello, más amoroso, más equilibrado a la generación que nos va a seguir. Días pasados tuve el gusto de entrevistar a un prestigioso investigador del tema de las catástrofes y las crisis, me refiero al profesor Dr. Motiven Yacar, y a través de estos cambios climáticos, esta modificación en la sostenibilidad, qué sentían las personas en Haití, que lo habían perdido todo, muchos seres queridos, bienes materiales todos, también en nuestro cariño de París, hermano de Chile, y pensamos en la aflicción, y él decía que sólo quedaba la dignidad, como el recurso final. La vida, y hablamos de la sostenibilidad del clima, el medio ambiente, la ecología, la vida es sostenible, pero también uno escucha decir, esta vida es insostenible, es insoportable, ¿qué tienen para aportar la ecología emocional al pasaje entre la vida insostenible a una vida sostenible, plena, superadora, disfrutable? Bueno, en este libro hay cantidad de propuestas, pero más que dar recetas, el libro plantea cantidad de preguntas, de hecho, cada capítulo acaba con 20 preguntas, al final del libro hay 200, o sea, 200 preguntas que cada persona puede, aparte de leer el libro, si quiere planteárselas y sobre todo responderlas. Si alguien hace toda esta tarea, realmente son motores de cambio estas preguntas. Respecto a lo que preguntas, de las vidas sostenibles o insostenibles, ¿qué hay dos aspectos? Una es la parte que depende de nosotros y hay una parte que no depende de nosotros. Nosotros no elegimos una catástrofe, una catástrofe natural, nadie la elige, que alguien que amamos tenga un accidente, evidentemente que no. La enfermedad, aunque podemos colaborar en que aparezca, de ahí sí la ecología emocional da muchas respuestas preventivas, pero hay toda una serie de fenómenos de paisajes difíciles que la vida nos puede poner por delante y que tú dices, no, yo no quiero este paisaje, yo iba a un prado maravilloso, yo es donde quiero ir, y entonces tú, Antonio Gala, también es un autor que a veces citamos, tiene un párrafo que dice, la vida es como un viaje, nosotros creemos que sabemos dónde vamos, y nos dirigimos hacia allí, de repente la vida te pone por delante un desierto, y el desierto, el desierto, un pozo, hay muchas metáforas de paisajes que corresponderían a la catástrofe, al paisaje incierto, no es el que yo elegiría, pero me lo han puesto por delante, y ahí estoy, lo quiera ver o no lo quiera ver, yo estoy en esta situación de pérdida, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de muerte, ahora empieza mi parte, una vez la vida me ha puesto ahí, yo tengo dos tipos de respuesta básica, una la desajustada, desadaptativa, yo puedo rebelarme, quejarme, victimizarme, lloriquear, culpar al Estado, a la iglesia, a la industria, porque ha calentado la atmósfera, y ha provocado, yo puedo perder, invertir energía ahí, o una vez hecho el duelo, porque esto no es rápido, ni es automática, hay situaciones realmente difíciles, Carlos, puedo intentar, elaborar una respuesta, como mejor, aquí hemos hablado muchas veces, también contigo, de Víctor Frankl, por ejemplo, situaciones del campo de concentración, extremas, dices, bueno, incluso allí, yo conservo, la capacidad, de elegir mi actitud, ante esto, por tanto, ¿qué puede aportar la ecología emocional? Un trabajo previo, de entrenamiento emocional, intensivo, para que cuando la vida, nos traiga estos paisajes difíciles, que nos los traerá, nadie se libra, en distintos grados, tengamos la capacidad, de dar mejores respuestas, más equilibradas, más amorosas, y seguir eligiendo, a pesar de todo, la creatividad, en lugar de la destructividad, ser parte de la solución, en lugar de ser parte del problema, estoy convencida, de que en todos estos fenómenos, en Haití, ha habido personas, que habiéndolo perdido todo, ha sido capaz de dar mucho, de ser generoso, de ser compasivo, de ayudar a gente, de compartir lo poco que tenían, y esto es una respuesta, emocionalmente ecológica, es creativa, mejora el clima, incrementa el espacio, para que puedan crecer, la ternura, o sea, el terremoto, no arrasó, la ternura, ni la compasión, ni todas estas capacidades, competencias emocionales, de algunas personas, porque estas personas, ya habían cultivado, este territorio antes, ahora bien, también decimos, ecología emocional, tiene que trabajar, como prevención, porque si alguien, antes de que tenga, el paisaje difícil, ha invertido su energía, solo, en el victimismo, en la queja, en el no puedo hacer nada, el para qué lo voy a intentar, es muy improbable, que cuando esté en estos paisajes, sepa, tenga un repertorio, de respuestas adaptadas, entonces, yo creo que sí, que hay mucho, que se puede aportar, podemos aportar, la gestión, de estos espacios interiores, crear estos espacios, protegidos, que nos permiten, recuperar el equilibrio, aprender a no emitir, tóxicos emocionales, a protegernos, cuando nos llegan, a activar mejores energías, hay mucho, que podemos hacer, crear unos vínculos, con los demás, ser conscientes, que lo que te ocurre a ti, lo que les ocurre, a los demás, me afecta, porque somos parte, de un ecosistema emocional, y ahí está, este concepto, somos parte, de un gran todo, las cosas, nos afectan, y nos interpelan, muchas gracias, gracias Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.